...que hubo detrás de esto. Nos demoramos, nos demoramos, pero nos demoramos con la ferviente pasión y la dedicación para hacerlo realidad. Tenemos una imagen virtual, eso es cierto, pero la imagen real está en todos ustedes y muy pronto podremos ver esos ladrillos. Pero también quiero recordarles que no solo los ladrillos asisten a la gente, no solo los ladrillos contienen a los enfermos. Hay algo más, es lo que solemos decir últimamente, el RH positivo, el recurso humano siempre con actitud positiva. Lo que he descubierto en este tiempo en la relación con el gobernador y en su equipo, que compartimos algo común. La gobernación le ha dado alma, alma a la gestión. Y compartimos esa alma junto con el PAMI, porque el PAMI se ha convertido también en una institución con alma. No solo somos instituciones, en lo abstracto de una institución, sino que tenemos también la espiritualidad y esa espiritualidad que va conduciendo hacia la gente. El verdadero motivo de todos nosotros es ayudar a las personas. Y no solamente ayudar a las personas. Para ayudar a las personas hay que escucharlas, pero también hay que entenderlas, que no es exactamente lo mismo. Y en ese ponerse en el lugar del otro, también tenemos que capturar el sufrimiento del otro. Y lo he visto en el señor gobernador, que hace eso todo el tiempo. No solamente escucha a su pueblo, sino que es feliz cuando su pueblo es feliz y padece, sufre cuando su pueblo padece. Y más cuando la ansiedad estaba en un punto límite, yo lo reflexionaba. Y es más, se lo decía a algunos de mis colaboradores, que esta obra, que es una obra histórica para la ciudad de Paraná, la obra para la ciudad de Paraná, como toda obra importante que se hace en cualquier lugar del país, requiere de cierta rigurosidad del cumplimiento de trámites, de pasos, de acción, de cooperación entre el Estado Provincial, el PAN, el Estado Nacional. Yo recuerdo, porque recién mi querido amigo y compañero Luciano, se refería a un amigo que ya no está y que va a estar siempre aquí en el corazón de nosotros y del espíritu como guía de nosotros, que es Néstor Kirchner aquel día. Aquel día que en La Matanza, te acordás, aquella mañana que en La Matanza yo tenía a mi derecha a la Presidenta y un poquito más a la izquierda estaba Néstor, sentados justamente dando a conocer la obra de cinco hospitales en el país y uno de esos cinco hospitales es este hospital que se va a construir aquí en la ciudad de Paraná.